Hola, buenas tardes. Vengo a mostrarles una manualidad súper rápida para Halloween. Es un pequeño fantasma embotellado. Solamente vamos a utilizar un frasquito de mayonesa o de conservas y una pequeña tapa de gaseosa al cual le abrí un orificio con una puntiquita caliente. Un pequeño pincho de madera al cual vas a incrustarle una bolita de icopor en la punta y en la parte de abajo lo refuerzas con silicona caliente y lo pegas en la tapa de gaseosa. Eso es todo. Utilizo una pequeña cortina que tenía un pedacito de cortina pero puedes utilizar también un pedacito de gaseosa o de tela transparente. El palito que sobró solamente le hice los dos bracitos pegados con silicona caliente. Se los pegué con silicona caliente a los lados y ahí está hecho el cuerpecito del fantasma que vamos a utilizar. Ya he hecho el cuerpecito del fantasma. En la bolita de icopor le pinté sus dos ojitos con marcador negro y con la pequeña telita transparente armé el fantasma. Lo pegué en la parte de arriba para que no se safe con un poquito de silicona caliente y armé su cuerpecito. Lo que sobró pues se lo metí por dentro de la tapita y le puse el frasquito encima. Acuérdense que tienen que medir la altura del palito para que les quede exacto. Y en la parte de abajo como la tapa era roja pues pegué un pedacito de foamy a la tapa para que le cubriera el color original de la tapa. Y pues prácticamente eso es todo. Espero que les haya gustado mi manualidad. A mí me encantó y gracias. Aquí les hemos terminado completamente mi pequeña manualidad. Es muy rápida de hacer con material reciclado. El primer fantasmita lo hice el año pasado y el que acabé de hacer es el que tiene la arañita pegada en el frasco. Espero que les haya gustado. A mí me encantó esa manualidad. Es muy fácil de hacer y acuérdense con material reciclado. Espero que lo hagan. Espero que compartan. Y de nuevo muchísimas gracias. Acuérdense que reciclar es muy muy importante para nuestro planeta. Y acuérdense que se pueden hacer maravillas con material reciclado. No se les olvide. No se les olvide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se les olvide. ¡Suscríbete al canal!